Y escucha que sabor Paco Toski, Jorge Toski Jr. presentan a Grupo Super T Con sabor Ricora de cumbia Paco Toski Jr. presentan a Grupo Super T Tabor, Tabor Paco Toski Jr. presentan a Grupo Super T 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 La luz no vio más Y lo abracé con ternura y gran amor Y lo besé y en mis brazos me quedó Y lo abracé con ternura y gran amor No estalla más Ni con lo más Lo esperaba Con ansiedad Pero al nacer La luz no vio más Y lo abracé con ternura y gran dolor Y lo besé y en mis brazos me quedó Mis lágrimas mojó su tierno corazón Y en mí solo quedó un vino de dolor Solo le pido a Dios que no tenga razón Pues si se lo llevó Una que le faltó Es un homenaje Dedicado para Jonathan Carrera A donde quiera que te encuentres Con mucho cariño A starting up Y lo abracé con ternura y gran amor Y por el resto Borgam Projetos y Junior, presencian a Grupo Super P Escucha que sabor Goza, goza ¡Ricura! 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 Y el líder Super, super, super Sabor Se va Estamos fabricando La mejor cumbia poblana Música Que chiquetones Música Goza Música Y este es El lamento De un sonidero Música Baila el tambor Música Bailamos Cuando quieras chiquito Baila, baila Música Música Au Que chiquetones Música 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 Perchito García Música 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 Y una vez más Música Este lamento De un sonidero Música Poblano Plano Música 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 Gracias por ver el video.